Música 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 Y toquenlo bonito, toquenlo como ustedes saben Música Música Y arriba la familia Santiago Música Música Y la raza de Bajoloqueña, nunca se quedan atrás, José Lomorito Paisano, y Juro Santiago Cotillo. José Lomorito Paisano 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 Y esto va para los famílias Ya es el viernes colorado Ya es el viernes colorado Y esto va para los famílias